Buenas noches querido público, empezamos a grabar tarde, pero el marcador ya va a Liverpool 0, los Xolos, dos goles, vamos a ver como se desarrolla el partido, en esa jugada Solisito se le lleva por la banda, así que la defensa tira gol, gol de Liverpool, Xolos ataca, chutan a Bojacarro, desviado pero Golaño se ataca muy bien y aguanta el tiro en la siguiente jugada vemos como David se burla en defensa, tira a gol, pero el portero la desvía, Miki llega con todo el portero, se la avienta y la defensa marca falta, pero la marca increíblemente a favor de los Xolos y después amonesta a Miki, va a tener que salir dos minutos del partido, Xolo sigue atacando, tira a Dibolaños, mete la pierna y ha salvado al equipo del tercer gol en contra ahora vemos como Liverpool ataca, salió Iván solito, la chuta, golazo, se la comió, acababa de entrar el capitán y esto ya está Liverpool 2, los Xolos 2 veamos, veamos que va a pasar más en este partido la siguiente jugada nos dice que sigue atacando Xolos llega a Dibolaños, la para, se recuesta, Miki le saca a la raya le salga a Liverpool Xolos, la pierde, sale Iván, llega, falta, el portero la tira y no marca nada del árbitro y el defensa, falta, la vuelve a tirar pero Iván pide la cabeza y mete las piernas de más, llega el árbitro y se ha molestado Iván te va a hacer el partido dos minutos pero marca la falta a favor y esto decreta que es el shootout a favor del equipo Liverpool Miki pide el balón el árbitro Silva, Miki se prepara el portero la paró y Miki falla su primer shootout, es increíble casi acabando el primer tiempo Xolos ataca, él es delante, él agarra media vuelta, golazo no salió pero es un golazo y Liverpool se va a perder el medio tiempo dos a tres, a favor de los Xolos la defensa no lo puede creer Miki reclama pero el árbitro dice cállese que esto es gol y el medio tiempo se va a perder el pool dos los Xolos tres para el segundo tiempo shootout para Xolos pero Bolaños lo aguanta y lo para muy bien ese es el portero que tenemos Xolos es todo el pase para Saliván le agarra los linderos del área golazo y esto está ya, Liverpool tres Xolos tres Xolos no lo puede creer pero Liverpool empatado con un hombre menos Liverpool ataca pero no Xolos ahora es el que ataca el portero la saca, el delantero se llega al defensa chuta y al poste, gol Liverpool tres los Xolos cuatro al final del partido Jimmy está defendiendo pero falta el árbitro increíblemente le va a marcar a favor de Xolos Jimmy no tocó al jugador pero lo amonestan y va a salir dos minutos para el final del partido tiro libre a favor de Xolos golazo no importa que hubieran tres defensas el marcador se acabó y es Liverpool tres Xolos cinco